La pavimentación de las vías céntricas mejora notablemente el desarrollo de la movilidad, pero hay quienes se aprovechan de las excelentes condiciones de estos sectores para acelerar a fondo, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás conductores y peatones. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad urraeña para que se transite con cuidado, sobre todo por esta vía, por la 32, ya que se han presentado algunos incidentes de tránsito, muchos de ellos por exceso de velocidad, teniendo en cuenta que esto es una vía que tiene una escuela, pues obviamente se tiene que tener mucha más precaución. También el llamado para que cesen, en este caso, cesen la circulación en contravía. Las obras no han terminado, actualmente se están interviniendo otros puntos, lo que genera algunos cierres, para lo cual se han establecido otras rutas que muchos pasan desapercibidas, prefiriendo ir en contravía, igual de peligroso que conducir a altas velocidades. Ante estas situaciones, la Secretaría encargada de la señalización y prevención vial ha manifestado cuáles serán las medidas a tomar. Con la finalidad de reducir la accidentalidad y tener muchísima más seguridad vial, tenemos presupuestado iniciar contrato de señalización, en la cual demarcaremos el piso con las señales horizontales y pondremos la respectiva señalización vertical, no solo por ser una vía en la cual tenemos una escuela, donde acceden obviamente los niños y las niñas, sino también por la limitación de la velocidad, que debe ser hasta 30 kilómetros por hora. Vamos a hacer una demarcación de cebras, vamos a revisar la demás señalización que haya en la vía. Ya demarcamos o pusimos dos señales en el piso, dos flechas de sentido vial en la esquina del hospital. En este caso entonces la circulación debe ser hacia el hospital y no al contrario. Entonces hacemos un llamado para que no transiten por acá en contravía. Sería mejor tener mayor sentido común, es nuestra vida y las de los demás. Y claro, pedirle a las autoridades y entidades pertinentes realizar los procesos necesarios en el momento oportuno para evitar incidentes y por el contrario aprovechar el mejoramiento de la infraestructura vial.